Rosén Donaya Aguilar, presidente municipal de Amielco de Bonfil, dio a conocer que su administración desde el inicio del año hizo la entrega de un portafolio de proyectos para infraestructura básica y productivos, pero no se autorizaron ni se liberaron recursos económicos federales, cuyo monto asciende aproximadamente a los 100 millones de pesos. Incluso apuntó que en algunos programas productivos para las zonas indígenas se le ha propuesto a la federación de una aportación de un presupuesto tripartita, es decir, aporten un peso el municipio y el estado y que sea la federación también con un peso su participación. Argumentó la necesidad de las inversiones sociales y productivas de la federación hacia el municipio de Amielco de Bonfil, por lo que confió que en estos momentos se continúen con los cabildeos en el Congreso de la Unión y ante la Secretaría de Sindicrédito Público para gestionar más presupuestos para este municipio. Nosotros siempre en todas esas dependencias logramos tener una combinación de recursos en las cuales inclusive llegamos a promediar alrededor de 100 millones de pesos en un año. O sea, en esos tres años anteriores y en ejercicios anteriores teníamos alrededor de 100 millones de pesos por parte de la federación en los cuales estábamos permanentemente letigiendo y ahora pues lamentablemente para este ejercicio 2019 pues no fue así. La realidad es que no tuvimos respuesta en todos los proyectos que nosotros hemos metido, pues entonces la disminución pues ha sido de verdad estrepitosa porque obviamente pues no hay dinero, literal no hay dinero, no hay recursos para los municipios para que puedan ejercer. Con imágenes de David Feregrino, para Noticias RTQ Alejandro Cervantes.